Ahora que te vuelvo a encontrar Sonrió de nuevo La luz de la bella ciudad Nos unió Mi amor el fin de hace fue lejos Nunca es tarde para empezar Te sigo queriendo Yo quiero saber si tu amor No murió Si en verdad lo llevas adentro Quiero saber de ti Quiero saber si sientes ganas de continuar Quiero saber si estando lejos Pensaste en mi Nada me importa porque quiero volverte a amar Te contaré de mi De todas las noches que me las solía pasar Mirando tu fotografía en mi soledad Ahora nuevamente sonrío porque estas aquí Mira No siento miedo Quiero tu cuerpo No tengo nada Mira Quiero tus besos Y tus miradas Eres lo más bonito Que hay en mi vida Lo que hay en mi alma Tu eres Lo que en mi vida Siempre esperaba Quiero saber de ti Quiero saber si nuevamente me vas a amar Quiero saber si estando lejos Pensaste en mi Nada me importa porque quiero volverte a amar Y somos los superiores de Sinaloa ¡Quieta! Nunca me olvide de tu amor tan puro y tan tierno Es como el instinto que Dios Nos envió Para hacer un mundo más bello Yo juré quererte ante Dios Jamás me arrepiento Mientras haya luz en el sol Te amaré Este amor que siento es eterno No me importa morir Porque sé que de tanto amor Resucitaré No siento miedo porque siempre te adoraré Y sabes que mi corazón vivirá por ti Tú sentirás por mí El mismo amor que siempre llevo en mi corazón Porque te sientes atrapada con la ilusión De sentir siempre la ternura que yo te di Mira No importa miedo Sé que me extrañas Sé que me quieres Mira Lo estás diciendo Con tu mirada No me importa morir Porque sé que de tanto amor Resucitaré No necesitas miedo porque siempre te adoraré No necesitas miedo porque siempre te adoraré Y sabes que mi corazón vivirá por ti Quiero saber de ti Quiero saber si nuevamente me vas a amar Quiero saber si estando lejos pensaste en mí Nada me importa porque quiero volverte a amar Te contaré de mí De todas las noches que me las solía pasar Mirando tu fotografía en mi soledad Ahora nuevamente sonrío porque estás aquí Si ¡Gracias!